Ahora vamos con otro tema interesante, un tema muy sonado recientemente o que por lo menos me ha tocado ver, escuchar y comprender un poquito personalmente y con muchas amistades que ponen de repente los memes y todo eso. Ya para mi edad de 33 años tengo varios amigos y amigas que también han emprendido y tienen sus propios negocios, sus emprendimientos, etc. Entonces por lo tanto ya tienen esta, ya lidian con el día a día de los empleados. ¿Qué les digo? Afortunadamente yo tengo ahorita mis dos empleados que están, son excelentes empleados, pero ciertamente batallé con uno que será otro tema del cual les voy a contar. Pero es muy normal, ahorita se las cuento así como con detalles más rápidos porque hablé recientemente con una compañera que también tiene un negocio y batalló con temas muy similares. Y digo, y todo esto surge de de repente que hubo un lapso donde empezaron estos memes donde dicen los jóvenes de ahora no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no quieren meter constancia, dedicación a su empleo. Y ciertamente sí se ve reflejado en muchos de estos jóvenes que ahora no quieren ni levantar un dedo, ni ensuciarse, ni batallar, ni hacer cualquier cosa por un trabajo. Que sí, que a lo mejor ellos dicen, es que nosotros merecemos algo mejor, algo que no sé qué, pero sí, pero tienes que empezarte, no es que te lo merezcas, tienes que empezarlo a, este, a demostrar que te mereces ese trabajo, que te mereces esa paga, que te mereces ese, ese crecimiento. Pero si entado, pues nunca vas a crecer en el ámbito laboral, entonces voy a lo siguiente, por ahí se me hizo muy chistoso que vi de repente muchos memes donde ponían de esos de que los jóvenes, los jóvenes trabajadores de antes, ¿no? Y era de esas que venían, este, así de que salí el viernes de fiesta, salí el viernes de fiesta, llegué a mi casa a las 5 de la mañana y entré a trabajar a las 7 de la mañana, dos horas de sueño, un cafecito y como si nada, ¿no? Y cumpliendo, y ponen este meme del vato así como con cara, así como que, como que, ah, no pasa nada, yo, yo estoy bien cabrón, así, o sea, aguanto, ¿no? Mientras que los jóvenes de ahora, o generación de cristal, o como les quieran poner los jóvenes de ahora, ay, tengo un dolorcito de cabeza, ya no voy a ir a trabajar, ay, este, no hay agua en mi casa, no voy a ir a trabajar. Entonces, les ponen como que estos peros muy sencillos que digo, pues son peros de la vida diaria y tiene, tu vida tiene que transcurrir y tienes que manejar tu vida, este, de acuerdo. También el, el típico ahora, que el muy común, ay, es que me dio ansiedad, ya no quiero ir, no voy a ir a trabajar, ¿no? Entonces, creo que son situaciones delicadas porque creo que hay una exageración en cuanto a los jóvenes de hoy en día, en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a lo que, lo que me impide trabajar o lo que me impide ser funcional en la sociedad y en la, en la sociedad, trabajo y personal. Porque se ponen muchos impedimentos para ser funcional en su vida y en la sociedad. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? Y hablando con ciertas amistades, me, me contaron varias situaciones y ahorita, algo que les cuento es de que dicen, aquí en Tijuana, pues fue muy común, este, fue muy común que hay ciertas tandas de, de agua, de que no hay agua, ¿no? No, 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 pues no hay agua, entonces, este, no hay agua y de repente un día, dos días, no hay agua, ¿no? Ah, pues a un empleado de, de una compañera, ah, pues no fue a trabajar porque le digo, oh, es que no hay agua, no me voy a poder bañar, no voy a ir a trabajar. Digo, no sé, porque dejarías de ir a trabajar, toallitas húmedas, resolución de problemas, toallitas húmedas, vámonos, perfumazo y vámonos a trabajar. Bien presentable y bien, este, estando ahí presentes, ¿no? Otro que me, que me acaban de decir, pues este, este amigo, pues trabaja con varios trabajadores y él es como que el que tiene que administrarlo y pues resulta ser, este, como se dice, que el muchacho tenía una infección en el diente, en el, como se dice, en las muelas, algo así. Y pues ya, pues le empezó a decir como que, oye, pues que me duele este y que no sé qué, oye, pues me puedo ir temprano para pasar a la farmacia. Ok, le dio chance de ir temprano a la farmacia. Pues no resulta ser que cuando ese pidió ese permiso para irse temprano a la farmacia, en vez de ir a la farmacia, el muchacho se fue a patinar, patinó, se cayó, se raspó toda la, ¿cómo se dice la cara? Le entró tierra en la boca y al día siguiente llegó, oye, pues que trae, me duele todavía más, ¿y qué pasó? No, pues es que me caí, pero no me, no le, me cayó tierra en la boca, no me limpié y ahora, pues ya se me infectó. Ahora sí tengo que ir con un doctor. Entonces, la falta de cuidado, la falta de conciencia de las cosas, de la salud personal, también es un grave problema. A mí también me, me tocó regañar a uno de mis empleados, ¿por qué? Porque se estaba descuidando en un sentido de que también traía un dolor de muela y le decía, ¿y ya fuiste esa que te revisaba? No, pues que nada más unas pastillas. Pero esas pastillas no son suficientes, necesitas que alguien te revise para ver qué medicamento es el adecuado para evitar una infección, para evitar un dolor. Pero a veces es como que, ah, pues lo que sea, ahorita nomás para, para llevarla. Y todo ese tipo de desempeños, pues termina afectando en el trabajo. Que aquí va, ahora sí, voy ahora en, en, poniendo ejemplo personal. Y yo creo que a veces también depende nuestras generaciones por lo que pasamos. Pero yo creo que yo, en mi sentido personal, tengo una noción de responsabilidad, constancia y de hacer las cosas bien para quedar bien en mi trabajo, en mi vida personal, con mis amigos, con mis amistades, con lo que tú quieras, tengo que hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué pasaba? Yo de morro, salía el, ¿cómo se dice? Salía el viernes y si tenía que trabajar el sábado, trabajaba el sábado y llegaba de cuenta, no sé, 3, 4 de la mañana a mi casa, me bañaba y me iba en vivo a trabajar. Y como si nada, un cafecito y sí estaba que me llevaba la chingada, pero estaba ahí presente y trabajando. Vámonos, casi por, por enfermedad, yo creo que nunca falté por enfermedad, me daba una gripita, vámonos, cubrebocas, mis tecitos, mis pastillas para la gripa y vámonos y ahí andamos con todo y cumpliendo. Claro, cada uno a su desempeño, a lo que pueda, a lo que se pueda, este, cumplir. Oye, oye, este, se me ponchó el carro. Jefe, se me ponchó el carro, voy a tardar en llegar, pero ahorita llego. ¿Resuelvo mi problema? Yo creo que más que nada es resolución de problemas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué está dentro de tus manos para resolverlo? ¿Y qué no está dentro de tus manos para, para resolverlo? Porque a veces también se deja de faltar a trabajar o se llega tarde o, o lo que tú quieras, por situaciones que no están dentro de tus manos. Entonces, oye, ¿y tú podías haber hecho algo para solucionar el problema? No. Entonces, ¿por qué llegaste tarde? ¿Sí me doy a entender un poquito en esa situación? Ok, aquí voy a leer un comentario que, este, que está interesante porque es un tema que sí me gustaría tomar. Me ponen un ejemplo, en el pasado, sí, dormía una hora, me como un pan, me voy a trabajar 12 horas al día con medio día de descanso. Eso es su explotación laboral, pero en esos tiempos ese tipo de cosas no se decían por que las personas no sabían sus derechos o sus derechos aún existían. Bien, correcto. En esos tiempos había muchas cosas plegas, como aún siga habiendo. Que es lo que me comentas. Ahora, que es muy normal ver, o es este, es común ver que trabajos que no tienen descansos, que son jornadas laborales de 8 horas sin pago extra, de horas extras. Luego, si se ha escuchado decir a los contratistas esto de la generación de cristal, ya no quieren trabajar, cuando el trabajo es prácticamente estar parado 8 horas sin descanso, a pesar de que legalmente cada hora tienes derecho de descansar 10 minutos. Es correcto, Neon, todo eso es, todo eso es como si se, todo eso es correcto. Esa es en las peores situaciones. Pero yo me estoy refiriendo ahora en los trabajos legales, vamos a ponerle así. En el Little Caesars, en el Oxxo, son chingas que te avientas, pero al final de cuentas son trabajos. Y hay tiempo y hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un trabajo si quieres por lo menos llegar a algún lugar en algún momento. Porque también, si tú tienes un horario, tú tienes que cumplir ese horario. Por ejemplo, en mi sentido, lo que yo trabajé como ingeniero industrial, también es donde a veces yo podría decir, el papel no vale, pero ayuda. El terminar siendo graduado de tu universidad te ayuda mucho para obtener trabajos donde laboralmente no vas a tener que batallar. Eso sí, es el dicho más común. Termina la escuela, gradúate, porque prefieres estar cargando una mochila llena de ladrillos o cargar una mochila llena de libros, ¿no? Ahí yo creo que es el ejemplo más claro. Porque sí, uno como graduado, pues tiene accesibilidad a trabajos de oficina, trabajos más relajados, jornadas de ocho horas, algo más legal, más estructurado, seguro médico, lo que tú quieras. Tienes muchos beneficios, pero por eso trabajaste y te la chingaste en la primaria, en la preparatoria, en la secundaria y en la universidad. Ahí tienes tus ventajas. Que sí, que hay gente que no tiene los recursos, que no tiene el tiempo, que no tiene la habilidad para terminar la escuela, pero pues lamentablemente así es el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas tienen que empezar a trabajar por su propia cuenta o buscar trabajos, ahora sí que de manera ilegal, donde pues los explotan, donde no les pueden asegurar un salario fijo. ¿Por qué? Porque pues la empresa es a lo mejor una empresa familiar, es una empresa chica, es una empresa patito, etcétera, pero pues a veces lamentablemente papelito habla y yo creo que para mí no es importante, pero pues sí te ayuda a conseguir un mejor trabajo, ¿no? Y este, por ejemplo, ahorita que se comenta en el chat, mesero de restaurante, el mesero de restaurante es un trabajo muy noble. No conozco muy bien a detalle el mundo restaurantero y el de los meseros, pero por ejemplo, yo lo que he escuchado, lo que he investigado, lo que he platicado con gente que, como se dice, que trabaja en restaurantes, es que no les pueden ofrecer el salario mínimo. Les ofrecen una parte del salario y aparte las propinas, que ahí es donde les va mejor. Obviamente los mejores restaurantes ya ofrecen un salario estable, pero son horas, son jornadas laborales larguísimas y pesadas. Entonces, este, es parte donde te dices, oye, sí, pero es que para ser mesero no necesitas un papelito, no necesitas haber estudiado, no necesitas, pues ahora sí que es vocación, es lo que si te gusta, adelante. Si puedes hacer papel de mesero, adelante, hazlo. Por eso no hay una paga fija, porque no requieres de un conocimiento en específico, un conocimiento adquirido, un conocimiento entrenado, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo a lo que quiero llegar ahora con los ejemplos que decían es que la generación de cristal, es que ahora se tienen que cumplir con el mínimo de la jornada laboral, lo que tú quieras, pero no están aguantando ni lo básico que, por ejemplo, nosotros aguantábamos. No estoy, no estoy hablando de condiciones, este, diferentes, de esas condiciones que hablamos ahorita de que, ah, es que están muy culeras estas condiciones. No, sino situaciones muy idénticas a las que nosotros pasamos. Trabajos normales, trabajos pagados normalmente, trabajos con sus beneficios y todo eso. A pesar de tener eso, hay una queja por parte de las nuevas generaciones, que el que, claro, está, el que es que no alcanza, el que no alcance no es culpa de los negocios, no es culpa de las franquicias, es porque todo no está alcanzando. O sea, yo entiendo completamente que no, no estamos en la generación de mis, de mis abuelos donde ellos se podían comprar tres, cuatro terrenos y mantener familias de ocho, cinco, ocho a diez hijos, ¿no? Cada vez se ha reducido eso, pero no le voy a echar la culpa al trabajo de la, de que está allá afuera. O sea, pues tengo que conseguir dinero de alguna forma, tengo que sobresalir de alguna forma, solamente me queda chingarle. Yo también soy del dicho de que más vale chingarle y salir adelante que quejarse y quedarse donde mismo o empeorar. Entonces, siento que estas generaciones es mucho más de quejas que de soluciones, del que tratar mejorar, del tratar mejorar tu situación y tu posición. Porque yo siempre lo he visto y se ha visto en todos los trabajos. ¿Dónde creen que está el mejor muchacho trabajador? Es el gerente, el que se movió, el que se aprendió todos los procesos, el que ayudó, el que se quedó tiempo extra, el que se quedó, el que hizo más de lo que debía hacer, por lo general, obtiene buenas recompensas. Pero el que hace sus cosas mal, pues no las va a obtener. También es ese el otro detalle. No aceptar ese tipo de trabajos donde es una mala paga, exceso de horas. Pues créeme que hay muchos trabajos bien honrados, legales, donde se te paga muy bien. Pero pues vas a salir de tu zona de confort. Yo como le digo a mis empleados, le digo, vete a un Little Caesars, vete a un McDonald's, vete a un Burger King, vete a un Walmart, vete a cualquiera de esas empresas conocidas. Y legalmente vas a obtener todas las prestaciones y todo lo que necesitas. ¿Sí me entiendes? O sea, vas a recibir por lo menos el mínimo, el salario mínimo legal en México lo vas a ganar ahí. Más prestaciones. El detalle es que ahora a la gente no le gusta trabajar sus ocho horas diarias. Yo trabajaba diez horas al día como ingeniero. Obviamente ganaba más. Pero ¿cómo quieres ganar más? Si trabajando ocho horas ya te estás quejando. Si trabajando seis horas ya te estás quejando. Obviamente hay trabajos que son para unas personas y trabajos que no lo son para esas personas. Y ahora el ejemplo más personal que les quiero dar es un conflicto que tuve con uno de mis empleados más recientes de donde se cerró. Y lamento porque es seguidor del, ¿cómo se dice? Es seguidor de aquí de las redes sociales y todo. Y todavía lo voy a seguir viendo. Pero no me da pena hablar de esto porque yo hablé muy claramente con él. Laboralmente no me cumplió. Y aquí es donde quiero poner en la balanza, donde quiero decirles, ok. Esta, pues el último, el que ya había dicho. Cerré solamente el tercero, el de sucursal Benton. Están preguntando en el chat. Solamente ese, pero pues tuve que liquidar a un empleado. Aquí, ahora voy con esto. Yo batallé mucho con este empleado. Mucho, 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 mucho. Y digo, nuestros negocios, nuestros emprendimientos, pues al final de cuentas, lo tratamos de hacer lo más legalmente posible para el empleado. Que es donde te menciono, este, donde te menciono, Neón. Que, pues tratamos de cumplir ciertas prestaciones que pide la ley. Pero nosotros, pues, la utilidad es una utilidad de un negocio familiar. Como así, como podríamos decirlo, como de una taquería, como de un restaurante familiar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esas taquerías, estos restaurantes familiar que no ofrecen el salario completo. Ofrecen propinas, pues es lo que hay. No necesitas que tengas un conocimiento básico. Pero nosotros necesitamos por lo menos que tengas un conocimiento básico de computadoras, de videojuegos. Algo por ahí divertidillo para que trabajes con nosotros. Atención de cliente, manejo de caja y ya. O sea, no es la gran cosa y la mayoría de las cosas son limpieza, ¿no? Entonces, el conflicto que yo tengo es de que, ¿cómo puede ser posible que le estoy dando? Este es ahora sí que mi punto de vista. Yo le estoy dando a una persona la oportunidad que puedan trabajar con nosotros. Con una jornada laboral normal, que es de 8 horas por 6 días. Que para que sean tus 48 horas semanales. Con el mínimo sueldo de México aquí en la ciudad de Tijuana es de 2,720 pesos semanales. Cuando yo me entero que les pagan 1,600 en restaurante, 1,400 en restaurante más propina. 1,200 en negocios similares a los de nosotros. Yo les estoy ofreciendo lo que dice la ley es el mínimo salario de un empleado en México. Los 2,720 semanales. Y es un negocio que te estás, ¿cómo se dice? Estás interactuando con gente, servicio al cliente, con videojuegos. Las actividades diarias, se las voy a decir ahorita, es barrer, trapear, limpiar las estaciones, limpiar las sillas, limpiar las pantallas, limpiar los teclados, limpiar los mouse. ¿Qué tan difícil tiene ese tipo de limpieza? O sea, le estoy pagando a alguien que me haga una labor de limpieza general, que todos sabemos limpiar. Limpiar el baño, atender al cliente, este, cobrar. Es lo único que el mantenimiento de las computadoras en el sentido de actualizaciones, software, etc. Digo, pues, ¿qué tan pesado puede ser ese negocio, ese trabajo considerado allá afuera? Un Little Caesars, un McDonald's, lo que tú quieras, donde sí te dan prestaciones, donde sí te, todo eso, pero te dan una putiza de trabajo. Y ahí sí estás en friega todo el día. Y digo, acá, no tienes una hora fija de comer, pero aquí, de repente, hay mucho tiempo muerto en el sentido que sí. Llegó, atendiste a cinco personas, y esas cinco personas se van a meter a jugar a la computadora dos, tres, cuatro horas, y de repente no te van a decir nada. Y puede pasar una hora donde no atiendes absolutamente a nadie. Sí, por eso también cuando vienen con nosotros les decimos, tienes chance de ver Netflix, tienes chance de ver videos, de ver YouTube. ¿Por qué? Porque sabemos que no estás atendiendo a gente en todo el día. Pero lo único que te pedimos es que termines con tus actividades. Y ahora voy a eso, por eso batallé yo mucho con el nuevo, con el último trabajador por lo mismo. Tenía todas estas facilidades de poder ver series, de poder estar en el teléfono y todo lo que tú quieras. Pero se preocupaba más por él mismo, por estar contestando chats, por estar hablando, por mandar mensajes, por ver Twitch, por ver series, por ver esto. Y cuando llegaba y de repente las actividades, oye, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Te faltó esto, esto y el otro? Se me olvidó. Y yo digo, ¿cómo se te va a olvidar si tienes una tabla de Excel donde vienen tus actividades? ¿Por qué no las haces? Ay, es que, es que estaba muy como, y ahí es donde empiezan las excusas. Es que no me he sentido muy bien emocionalmente. ¿Cómo no te vas a sentir bien emocionalmente? Pero, estuviste todo el día en el teléfono, estuviste todo el día viendo series, pero no pudiste darte un momento para realizar tus actividades. Y tu excusa es que no te sentías bien emocionalmente. No me cuadra. Entonces, este tipo de fallas donde, son tareas simples, son tareas que te enseñan desde que estás chiquito. No, tú tienes una lista de actividades, una lista de obligaciones. Las obligaciones de tu casa, de tener tu cama, limpiar tu cuarto, ordenar tus juguetes, lavarte los dientes. Todo este tipo de obligaciones tan sencillas, tan básicas, debes de cumplirlas en tu casa. Luego tienes obligaciones y responsabilidades en la escuela. Pero ahora que entras a un trabajo, siento que, como que, esta persona entró como, creyendo, aquí ya la tengo, bien papita. Pues estoy en el Giga, puedo estar viendo juegos, puedo estar haciéndome way, contestando el teléfono. Había momentos, porque era el evento, la sucursal que acabamos de cerrar. Adivinen, esa sucursal se cerró porque no iba gente. Entonces, había, porque lo revisamos por cámara, había un lapso de cuatro horas donde no se atendía para nada a ninguna persona y no tenía tiempo para hacer sus actividades. Entonces, esto sí, la verdad, eran cosas que me molestaban. Y yo abiertamente hablé con el muchacho, hablé bien con el muchacho. Le dije que se tenía que poner las pilas porque estaba pagándole lo que en ningún otro lugar, por hacer lo que él estaba haciendo, le iba a pagar. Entonces, son situaciones que, la verdad, molestan. O sea, me tocó a mí vivirlo en experiencia propia, esto nuevo de la generación. Obviamente, no estoy generalizando la generación de cristal, las nuevas generaciones. Sé que hay muy buenos muchachos. ¿Por qué? Porque los tengo. Los tengo y son agradecidos con lo que tienen. El muchacho de aquí de 20 de noviembre, excelente muchacho. Tiene trabajando, ya va para cinco años trabajando con nosotros y en ningún momento le he tenido que llamar la atención. En ninguno. Y el nuevo muchacho que entró a trabajar apenas este año a sucursal Las Fuentes, entró con unas ganas de trabajar. Pero fíjense la diferencia. Este muchacho viene de trabajar en Oxxo. Viene de trabajar en Home Depot. Viene de trabajar en no sé qué otro lugar. No, donde son trabajos de friega, de chinga. Entonces, viene aquí y dice, él está encantado trabajando con nosotros. Haciendo lo que tiene que hacer, tratando empleados. Y a él sí le ves ese interés de atender al cliente, de tener todo limpio. Y es que yo entiendo. Y esto, por ahí una que otra corrección le he hecho, pero solamente le digo una vez y me lo corrige. Y hay ese interés de preguntarle por querer saber hacer las cosas bien. Entonces, él está feliz en su trabajo. ¿Por qué? Porque este es un trabajo donde no se le está exigiendo mucho. Y se les está pagando bien. Que es donde a veces, pues no entiendo por qué este otro trabajador no me pudo hacer el desempeño. Que sí, a lo mejor tiene esta situación personal en su casa, en su, ¿cómo se dice? Problemas familiares, lo que tú quieras. Pero digo, yo hablé con él, les digo, todo esto a lo mejor si lo escuchas se puede agüitar y todo eso. Pero todo esto yo ya lo hablé con él. Yo le dije, es que ¿cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres ir más allá? Si te traes tus problemas personales, familiares, lo que quieras, al trabajo. Yo le dije, fulanito, me estás llegando tarde. De los seis días que vienes a trabajar, me llegas cuatro días tardes de más de 20 minutos. Hubo días que me llegó a llegar más de 40 minutos tarde. Y siempre había una excusa. Y era común y era normal que llegara tarde. Y le decía, fulanito, es que en cualquier trabajo, si llegas tarde, te corren. Fulanito, si no me haces las actividades, por no haber hecho estas actividades, estos dos días, tres días, tan seguido, ya te hubieran corrido. ¿Yo por qué no lo corría? Porque yo todavía confiaba mucho en él, en que fuera a mejorar en la área de oportunidad. Y aparte de que el local en realidad no estaba bien, no estaba llegando la suficiente clientela. Entonces no veía el por qué despedirlo, correrlo, para traerme a otra persona. Y que a lo mejor llegara un buen muchacho y que se aguitara porque no hay gente. ¿Sí me entienden? Entonces, y yo le dije, si por mí fuera, si en la sucursal Ventor hubiera estado bien, hubiera estado llegando bastante gente. Y no, y hubieras mantenido estas actitudes sin hacerme tus actividades diarias, llegándome tarde. Créeme que te hubieras ido a la de ya. Pero, pues, el local en realidad nunca despegó. Pues no vi la intención de correrlo antes de tiempo, ¿no? Pero sí está así como que, no sé, son las situaciones y, pues, es el tema que quería cubrir de ahora lo que dicen estas nuevas generaciones o estas nuevas personas. Y otra vez, no generalizo. Yo sé que hay muy buenos muchachos, pero siento que todavía hay un buen grupo de jóvenes que está haciendo las cosas mal. O que pueden mejorar sus cosas. Porque al final de cuentas, créanme que para mis 33 años, todos esos jóvenes que se quejaban a sus 18, a sus 21, que no movían un dedo, que no hacían las cosas, que no se superaban. Que se la pasaban quejándose. Que se la pasaban de que, ay, no, es que yo no voy a hacer esto porque están abusando a mí. Y, y, pero no intentaban por mejorar su situación. ¿Están donde mismo o están en una peor situación? Créanme que el cambio, el avanzar, el mejorar, está de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de mejorar nuestra situación. Pero si no hacemos nada, los demás nos van a pisotear. Los demás nos van a seguir abriendo. Va a haber gente que no se va a querer acercar contigo porque van a saber que no haces tus actividades. Van a saber que llegas tarde. Van a saber que eres este tipo de persona. Entonces, creo que hay mucho potencial en mejorar las cosas, pero depende de nosotros mismos y aprovechar las oportunidades. Y sobre todo, conocer qué oportunidades son las buenas para nosotros. Pero sí, son cositas, son temas, te digo, afortunadamente con este empleado, se tiene una relación buena de confianza. La verdad, también era eso, por eso lo mantuve mucho tiempo porque es buen muchacho. Tiene buen corazón, es de confiar y todo eso. Pero laboralmente tiene mucha oportunidad de crecimiento y de mejorar. Pero también ya platiqué con él que intentara, pues ahora sí que mejorar su situación laboral. Porque si conmigo, que era una persona de confianza, o sea, se le contrató por la confianza, por conocer a esta persona ya un poquito de tiempo. O sea, muestro estas actividades, estas situaciones en otro trabajo. Puede ser que no sean tan, ¿cómo se dice? No sean tan flexibles, ¿no? Pero pues ni modo, uno ayuda con lo que pueda. Y espero que hayan sido situaciones que lo hayan ayudado a mejorar de actitud, de acciones. Que pueda saber que lo que pasó con nosotros lo pueda corregir y le pueda ir mejor en un momento. Hasta eso, yo creo que como jefe y como trabajo que tuvo, creo que no fuimos ese tipo de personas de pisotear a un empleado. De aprovecharse, de hacerlo menos. Si no que yo siempre le hablé con la verdad y con la situación de lo que es afuera. Afuera es feo, es culero. Pero no nos la podemos pasar siempre llorando, siempre quejándonos. Siempre es que ¿por qué me pasa esto a mí? O es que ¿por qué esto y el otro? Ni modo. Llora. Aprieta los dientes y ve para adelante. O sea, las situaciones son difíciles y aparte la edad es muy normal que te sientas así. 33 años. Yo también tuve esos momentos donde lloras porque no sabes qué estás haciendo y hacia dónde vas y qué hacer. Y las situaciones te ponen pero culeras y muy difíciles. Pero tienes tus momentos, tienes tus momentos para bajar la cabeza, pero depende de ti subir la cabeza y empezar a fijar tu rumbo. Qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres ir y a dónde vas a avanzar, ¿no? Y ya estáis.